La familia Derbez está de fiesta. Gracias a que Eugenio y Alessandra Rosaldo se encuentran de vacaciones del otro lado del mundo, en Australia, el matrimonio pudo celebrar el cumpleaños número 4 de la pequeña Aitana a unas horas. A través de su cuenta de Instagram. La vocalista de Sentidos Opuestos compartió un emotivo mensaje dedicado a su princesa, acá en Australia ya es 4 de agosto y estamos festejando el cumpleaños de este angelito que hoy cumple 4 años y nos tiene enloquecidas y desbordados de amor. Que tu camino siempre sea iluminado y bendecido, que tus alas te eleven a lo más alto y tengamos la fortuna de acompañarte siempre. Te amamos con todo el alma y todo el corazón. Feliz cumpleaños mi pequeña Aitana. La celebración continuó más tarde en el Trito Chayenge, un parque ubicado en Tamborine Mountain donde los pequeños se lanzan desde la tirolesa. Aitana se mostró muy concentrada en las actividades, mientras Eugenio y Alessandra, emocionados, no podían dejar de grabarla. Fue a mediados de esta semana cuando la familia se trasladó al país oceánico por motivos de trabajo del actor mexicano, con el propósito de permanecer unidos. La cantante y la pequeña acompañaron a Eugenio en esta emocionante travesía. Aprovechando los increíbles escenarios que ofrece la isla, Alessandra y Aitana se han divertido en las espectaculares playas situadas a miles de kilómetros de su hogar. Más noticias en una Alessandra Rosaldo, la belleza que conquistó a Eugenio Derbez, Fuente, Telemundo. Más noticias en una Alessandra Rosaldo